Hola, este es un espacio en el que vamos contando la historia de los municipios de Colombia y hoy justamente nos encontramos en uno de ellos que se llama Mercaderes en el sur de Cauca y tenemos un invitado como todos muy especial, hablamos de Camilo López y Camilo nos va a relatar un poco de la historia de este municipio, bienvenido a este espacio de Colombia Bacana Gracias, bienvenidos a ustedes, gracias por visitarnos este territorio del sur del Cauca esta región de mesetas y de valles interandinos que es el municipio de Mercaderes nosotros nos estamos ubicados más o menos a 140 kilómetros de la capital del departamento limitamos con el departamento de Nariño, somos de los últimos acá yo siempre he descrito este municipio como una grada geológica que hay entre lo que es el nudo de los pastos y lo que es la zona de macizo colombiano y el valle de Patía porque es una grada, son dos mesetas que se constituyen, donde baja la parte alta del norte de Nariño nos encontramos la meseta y luego bajamos al valle geográfico del río Patía entonces esta es una grada muy hermosa que se ha ubicado pues en esta región entre las dos cordilleras, la cordillera central y la cordillera occidental claro y esta grada está casi a 1200 metros, nos contaban que estaba casi al nivel de Cali y se siente un calor inclusive más fuerte que el de Cali sí, pero también estamos rodeados por una brisa de estas montañas de la región macizo colombiano que tenemos al oriente pero también de la brisa del pacífico que tenemos al occidente entonces eso hace que nuestras tardes acá en Mercaderes sean un poco más frescas las noches mucho más frescas también, una brisa que llega desde el occidente hasta el oriente y eso hace que este clima también sea agradable en las tardes y en las noches claro y su situación geográfica pues es muy importante para el país ¿qué tal si empezamos hablando de esos primeros habitantes de los cuales se tiene referencia en esta zona de Mercaderes? esta zona de Mercaderes no hay dato geográfico que diga que haya existido asentamientos indígenas en esta zona pero sí sobre los alrededores, en la zona cercana al macizo colombiano y en el valle geográfico del río Patía como también en la zona alta del norte de Nariño estábamos rodeados por culturas indígenas precolombinas Sindaguas, en el valle del Patía, Patias también en esa zona o Mamascatos en la zona de lo que es hoy en día el corregimiento de San Joaquín hacia la cordillera central pero también teníamos influencia de los pueblos ingas y quillacingas que están en el norte, en esta zona pues del departamento de Nariño y también teníamos Bojoes hacia también esta otra zona cercana a Nariño entonces estábamos rodeados por culturas precolombinas y este territorio, su información o la información que tenemos de su proceso fundacional es porque era un sitio de encuentro un sitio de encuentro de culturas, un sitio de encuentro de trueques que se hacían entre estas culturas que estaban en estos alrededores de esta meseta para truequear sal, para truequear oro, para truequear maíz o sea productos que producían estas diferentes culturas y lo que dice la historia y los cronistas de los procesos de conquista sobre estas tierras del sur es que ellos encontraron en este territorio un mercado indígena o sea un intercambio que para las culturas indígenas se conoce como trueque pero para los españoles ya en lengua castellana eso se conoce como mercado y la palabra mercado viene también pues obviamente de mercader es decir el que comercia entonces era una región de encuentro de comerciantes en lengua castellana y por eso entonces se le puso el nombre de los mercaderes no existe proceso fundacional, digamos acto fundacional como normalmente había digamos orientado la corona española en que donde se iba a hacer un acto fundacional pues había que hacer un acta, había que hacer una misa y esos territorios eran entregados pues a la persona que daba el nombre a ese sitio entonces aquí no existe acto fundacional en concreto que diga que aquí hay un acta donde se diga que se le puso ese nombre sino que lo que se dice es que cuando se hizo la expedición de Sebastián de Belalcázar desde el Ecuador, después de fundar Quito hacia el norte del mando después de Francisco Pizarro que fue dirigido hacia el imperio Inca y Belalcázar hacia estas tierras que eran la nueva Granada entonces Belalcázar se dirigió después de fundar Quito hacia la zona norte pues obviamente porque el conocimiento que se tenía o el indicio es que el otro dorado estaba en la zona del centro del país lo que hoy en día es Cundinamarca y el otro dorado estaba en el Cusco, Perú y Belalcázar lo que hacía era mandar expedicionarios adelante para ir haciendo reconocimiento del territorio pero también para ir haciendo sometimiento de las diferentes culturas o pueblos que se encontraban a su paso entonces lo que dice el cronista es que cuando ellos pasaron por aquí encontraron ese mercado y le colocaron el sitio de los mercaderes y ese es el nombre que se quedó y la fecha que se tiene de ese evento o acto fundacional es que fue el 24 de diciembre de 1535 cuando pasó don Juan de Palomino por este sitio con Pedro de Añasco y Juan de Ampudia que iban hacia la región del Valle de Pubenza porque tenían información de que el Valle de Pubenza era un sitio propicio para fundar una ciudad como es el caso de Popayán que sí tiene acto fundacional por Sebastián de Belalcázar Claro, entonces estamos hablando que este es un pueblo que primero tuvo nombre Sí Antes que fuera pueblo Antes que fuera pueblo tuvo nombre, exactamente ¿Quiénes son entonces esos primeros pobladores ya del pueblo como tal? Hay colonias y hay una información, un dato histórico de que una colonia que se asentó aquí se ubicó en un punto que tenemos aquí cercano a la periferia de la cabecera municipal que se llama Hornillos y ese sitio de Hornillos es precisamente donde hoy existe la mayor cantidad de ladrilleras en la vereda que se llama Marquillos en el punto donde está el Cumis y en ese punto de Marquillos lo que se dice es que hubo un primer asentamiento como pueblo de colonos que ya venían con las expediciones que se asentaron pero estamos hablando ya de más o menos mediados del siglo XVII como eran casas de paja y de bareque precisamente hubo una catástrofe y el pueblo se quemó cuando el pueblo se quema este sitio de acá donde hoy en día está la parte centro del pueblo que era donde se hacía el trueque seguía siendo un lugar de descanso lo que le llamaban la estancia o sea como era camino real para pasar hacia Popayán o hacia Pasto y Quito era un sitio obligado de paso entonces allí lo que se hacía era que la gente llegara tomara chicha descansara y continuara su camino hacia Pasto o hacia Hornillos cuando el pueblo se quema entonces lo que ellos toman la decisión es irse a vivir donde están los mercaderes o el punto de la estancia y entonces se hace el primer asentamiento en esta situación ya estamos hablando de principios del siglo XVIII mil setecientos más o menos en donde hay indicio de que se estableció el primer asentamiento en el punto de la estancia que anteriormente ya le habían llamado el punto de los mercaderes Mercaderes es un municipio que va a lo largo va casi que en línea recta sobre esta meseta entonces los sitios que estamos hablando tampoco es que sean muy distantes en realidad pero pareciera como si eran dos veredas o dos sitios como muy distantes Sí, este es un pueblo que su configuración urbanística se hizo alrededor de lo que es la vía que anteriormente era camino real todo está casi que en el margen de la línea de la vía es como una espina dorsal la vía que conduce hacia Pasto que se llama también el camino de los libertadores porque este fue el paso de la campaña libertadora hacia el sur entonces es un pueblo que tiene más de 3 kilómetros de largo y poca expansión hacia los lados porque también el terreno de esta meseta en esta parte de abajo pues hacia lo ancho no tiene demasiada superficie entonces todo está hacia el largo de la vía pero si uno habla por ejemplo con los mayores o lo que la historia que cuentan los mayores es que hay un sitio que se llama la bomba de agua que está ubicada en la plaza Juan Montón Blasco se ubicó en el punto más alto del pueblo en ese momento estoy hablando de 1960 al 68 más o menos que se construye entonces quiere decir eso que el pueblo estaba hacia abajo ¿cuál ha sido la economía histórica y su evolución hasta nuestros días en mercaderes? nosotros hemos sido digamos afectados por dos economías una economía que hizo que llegaran colonos es el ganado porque este es un sitio propicio para el ganado entonces había mucho ganado que le llamaban ganado serrero que lo tiraban a los potreros y entonces el ganado se quedaba engordando y entonces se volvía prácticamente salvaje entonces eso hacía que vinieran personas por ejemplo del norte de Nariño a mirar como pues tomaban posesión también de tierras para ese para ese ganado pero también nosotros somos un municipio agrícola porque tenemos aquí unos pisos térmicos nuestra geografía nos permite desde lo más cálido a lo templado hasta lo más frío entonces eso hace que nuestra economía agrícola sea una economía diversa y que se sustenta en su gran mayoría actualmente en el tema sobre todo del café y de la caña pero hay otro elemento que es el maíz y se cultivaba y de hecho hay todavía semillas propias del maíz que hay acá en Mercaderes hay campesinos y campesinas que todavía cuidan de esa semilla nativa pero también el maíz por las condiciones del terreno y el clima se convirtió en el cultivo más importante en la década del 60 70 y hasta los 80 es decir tuvimos más o menos 30 años de bonanza maicera y ahí es donde los paisas cumplieron un papel importante en el cultivo de maíz de manera extensiva porque las tierras se propiciaban para eso este municipio fue catalogado a principios de los 80 como la capital maicera de Colombia por ejemplo uno le pregunta a un campesino de esa época y dice yo sembraba una arroba y de la arroba sacaba 40 cargas de maíz entonces al sembrar 10 arrobas imagínense cuántas cargas de maíz saca entonces eso quiere decir eso indica cómo era la magnitud de la siembra de maíz como el principal producto de la economía en esa desde principios de los 60 70 hasta los 80 porque en los 80 ya empezó una decadencia precisamente porque el cultivo como se convirtió en monocultivo y base de la economía local y rural de este municipio sobre todo de los corregimientos de Arboleda y corregimientos de San Juanito que eran los mayores abastecedores a gran escala pues obviamente llegó un momento donde por la cuestión climática y dado a que no hubo asistencia técnica que fuera un poco más precisa en cuidarse de las afectaciones al ambiente que pudiera tenerse entonces hubo muchas afectaciones por el tema climático el verano entonces eran veranos de 3, 4 meses entonces las cosechas empezaron a perderse y eso hizo que entráramos en una decadencia porque toda la economía estaba sustentada alrededor del cultivo del maíz y habían bodegas y habían casas especiales para almacenar maíz y de hecho desde el gobierno nacional se estableció un gran centro de acopio que se llamó Los Hilos que era un centro donde se almacenaba se compraba el maíz se almacenaba se trillaba y se despachaba al resto del país y salía por tractomulas y era una infraestructura en ese tiempo por el instituto de mercadeo agropecuario que era el IDEMA y eso indicaba de que esa infraestructura estaba porque valía la pena tenerla en un municipio como estos porque su economía estaba sustentada y la producción era muy grande el maíz desde que llegamos a mercaderes en el equipo de Colombia Bacana nos hemos dado cuenta que uno de los temas álgidos de este municipio es el tema del agua inclusive se habla que el primer río que se secó en el país fue justamente en este sector ¿cómo han ustedes tratado y sobrevivido todo este tiempo con esas dificultades? cuando se establece los primeros asentamientos aquí y ya lo que hablan los historiadores locales una de las tareas que tenían los niños y niñas de esa época era ir a traer el agua es decir había que estudiar cuando se fundaron las primeras escuelas y en las tardes era ir con calabazos entonces esa agua se traía de las quebradas que están alrededor de la cabecera municipal cuando las quebradas empiezan a colapsar también por el tema climático que afecta las cosechas de maíz se vuelve necesario y ante la necesidad del crecimiento de la población se vuelve necesario la construcción de un acueducto pero como los ríos que tenemos las cuencas están tan distantes era muy difícil traer agua en su momento de esos sitios ocurre algo que tiene que ver con encontrar agua en la profundidad es decir agua subterránea y ahí se construye el socavón hay una historia de que había ya varios estudios de que estábamos sobre unas corrientes de agua subterránea de la cordillera central a la cordillera occidental que pasaban por debajo de esta meseta entonces en 1950 al 54 se empieza la construcción de el socavón o sea la excavación en el sitio hoy conocido como el socavón para captar agua subterránea entonces se trajo el agua se excavó son más o menos 465 metros de excavación de túneles y de socavones y el contrato que se hizo en 1964 con un presupuesto de 12 mil pesos en ese tiempo alcalde don Federico Ortega Plaza se hizo la excavación y el compromiso era 70 mil litros diarios de agua y esos 70 mil litros diarios que se encontraron después de varios años de excavación lo que hacían era bombearse a la parte alta del pueblo para poder ubicar unos tanques allí y de esos tanques ya la gente ya no iba a las quebradas sino que la gente iba a los tanques a tomar el agua y el ingeniero después de que cumplió con los 70 mil litros de agua entonces propuso que se construyera un tanque elevado para que el agua ya no se bombeara a esos tanques ubicados a tres tanques ubicados de manera estratégica en el centro en la parte más sur del pueblo que es la entrada del socavón y otro en la parte de abajo sino que se construyera un solo tanque elevado para que a través de ese tanque elevado por gravedad pudiera establecerse la red domiciliaria y a medida que se resolvió el tema domiciliario el pueblo se expandió y el tanque quedó prácticamente en el centro y siguió extendiéndose entonces se ubicó después en 1968 cuando el agua del socavón fue insuficiente los 70 mil litros de agua fueron insuficientes porque al tener red domiciliaria atrajo entonces más el interés de vivir en esta cabecera entonces se creció se fue creciendo fue insuficiente entonces en 1968 se mandó a construir un acueducto por gravedad que ya es una captación del río Ato Viejo en alrededor de casi 20 kilómetros de tubería y ese acueducto se construyó en el 68 y estaba para una vida útil de 30 años es decir que en 1998 caducaba porque estaba destinado máximo según la planificación para 3 mil personas y en el 98 ya estábamos cercanos casi a los 5 mil y hoy en día pues esta cabecera municipal sobrepasa los 6 mil habitantes entonces se manda de nuevo a construir un acueducto nuevo y ese acueducto nuevo que ya tiene una inversión mucho más grande y tiene muchos más estudios de ingeniería y tiene mayor participación digamos de recursos del gobierno nacional del gobierno departamental y del gobierno local entonces se construye una nueva bocatoma de la misma captación del río Ato Viejo pero esa obra de infraestructura tuvo unos errores grandes en su construcción en su diseño pese a que tuvo mucha ingeniería a diferencia del del 68 que fue construido por maestros de construcción local este que tuvo todos unos estudios y diseños no funciona a la fecha entonces esta comunidad sigue abasteciéndose de un acueducto viejo construido en el 68 y eso hace entonces que la cantidad y permanencia en el agua pues sea muy precaria porque aquí hay barrios donde le llega cada 15 días dos horas Camilo podemos leer en su camiseta de mercaderes tierra de paz y cuna de artistas porque no nos cuenta por qué esos dos temas somos una región un municipio que está ubicado como lo decía con unos municipios vecinos y que por sus condiciones geográficas en esos municipios ha habido una mayor presencia e incidencia del conflicto porque hay grupos alrededor que disputan territoriales hay economías ilícitas en las partes de este municipio también las partes altas y hubo una época aquí que fue desde el mediados del 90 hasta mediados del 2000 hubo una época violenta de tomas guerrilleras a todos estos municipios y entonces nosotros decíamos cuando cuando nos toca a nosotros porque no había municipio en el macizo o en el norte de Nariño que no tuviera ese problema y siempre vivíamos alertas a que en cualquier momento pero también nos consolaba nuestra geografía y nuestra geografía era pues como esto no es montañoso y es sitio de mesetas y de planadas pues difícilmente un grupo armado va a venir acá porque no va a tener posibilidad de esconderse rápidamente a diferencia de las zonas montañosas entonces ese era nuestro consuelo y creo que si funcionó nuestra ubicación porque hemos sido de estos municipios alrededor el único que no tuvo tomas guerrilleras que no ha tenido ningún tipo de incursión bélica es decir de confrontación aunque aquí hubo se asentó el paramilitarismo a principios del año 2000 y hubo asesinatos y hubo desplazamientos y se generó de alguna manera una violencia allí también de tipo sistemático pero nosotros siempre hemos dicho nosotros somos tierra de paz y hemos superado o superamos la violencia que se generó cuando terminó la bonanza maicera porque aquí este municipio tenía fama de ser uno de los municipios más violentos y no violentos por lo que acabo de decir de las acciones bélicas de los grupos armados sino que era un municipio violento por la misma confrontación de los problemas de la forma de resolver los conflictos internos entonces los conflictos internos era de eliminar al otro entonces la bonanza maicera era de cantinas era de alcohol era de prostitución en una zona de tolerancia que se tenía aquí entonces eso generaba unas riñas entre amigos entre vecinos entre personas que se iban a tomar y esas riñas terminaban en forma violenta y entonces decían uy es que ir a mercaderes esas ferias son muy buenas pero es que ese pueblo es muy peligroso y claro había riña y todas esas cosas y eso lo fuimos superando lo fuimos superando porque logramos entender primero pues que el maíz ya no podía ser nuestro sistema de sustento mayormente económico sino que había otras formas del comercio local de la producción local que la vía evidentemente ya no iba a volver por acá sino que ya estaba por la Panamericana entonces ha habido mucha expresión de la cultura y de la identidad local que fue también ganando terreno y a ir proyectando que mercaderes no es esa tierra violenta y que esa época violenta se superó y que mercaderes construyó en las últimas décadas todos unos ejercicios de identidad local y de cultura local que hacia afuera ha ido posicionándose y ha ido ganando en reconocimiento entonces ya no es el municipio violento de su época de la bonanza maicera sino que es el municipio que produce músicos es el municipio que produce artesanías es el municipio que tiene su propia gastronomía es el municipio que desarrolla sus fiestas sobre todo las dos fiestas más importantes que hay aquí que son las de mediados de año que se llamamos las ferias y las ferias y las fiestas de principio de año que son los carnavales de blancos y negros y hoy en día esas fiestas dicen son las fiestas más pacíficas que hay porque se ha ganado en términos de cultura ciudadana de la tolerancia también de atender bien al que llega y eso hace entonces que nosotros hoy en día pues nos constituyamos en una tierra de paz o en un territorio de paz porque hemos superado esas diferentes formas de violencia y de conflictos que hay para nosotros contrarrestar esa fama que teníamos hace 30 años hemos ido construyendo también una identidad de ser un municipio de ser tierra de paz y cuna de artistas porque hay artistas que han nacido en esta tierra y que hoy en día son digamos referencia nacional en la plástica en la música en la producción musical en el canto también en la producción por ejemplo artesanal nosotros tenemos casi que somos el municipio que tiene un luthier de construcción de instrumentos musicales que es el maestro Fabio Velasco pero realmente este es un buen vividero se vive sabroso se vive tranquilo y entonces la invitación es a que vengan y conozcan mercaderes que esta tierra la gente la amamos mucho y hacemos que el que venga se sienta bien a todos en todos los municipios preguntamos por esos personajes del pueblo aquí me imagino que están muy ligados a lo que usted nos acaba de contar de la cultura a quienes podemos destacar aparte del profesor Fabio pues podríamos decir actualmente tenemos unas personas que afortunadamente los tenemos vivos todavía y toda su vida ha sido de aportarle muchísimo a esta cultura local el maestro Taliba Robles ha habido toda una generación de músicos que ha pasado por allí actualmente es docente de la institución educativa Juan XXIII está el maestro Carlos Rivas que Carlos Rivas tiene yo siempre le he dicho tiene una parte que es empírica que precisamente estuvo guiado por el maestro Talibar pero también tiene su parte académica porque es maestro en música de la Universidad del Cauca entonces es un gran productor musical está el maestro Jairo Ojeda que es músico y pedagogo y ha hecho toda una propuesta musical pedagógica de formación para niños y niñas en instituciones educativas y ha dado un legado grandísimo también a la zona del Valle del Patía con las cantadoras porque es un compositor de bambucos para las cantadoras también de Patía está el maestro Freddy Pérez también un músico que se mantiene entre Cali y Estados Unidos y hay otros músicos en Estados Unidos haciendo música también como Jairo Hernández el maestro Talibar pues tiene a su hijo que es su descendencia musical también que es Johnny Robles entonces se constituye un legado musical muy grande aquí en Mercaderes que yo diría que más que cantidad de músicos es calidad de músicos y hay otros personajes que pues ya no están con nosotros pero que le aportaron muchísimo a este municipio y son de los cuales hemos conocido la historia de este municipio porque hemos tenido la oportunidad de dialogar con ellos y lo que hoy en día se ha logrado precisamente es parte de ese legado don Federico Ortega don Carlos Sánchez don Salomón Rivas la orquesta Vázquez el maestro Lisandro Vázquez es uno de nuestros emblemas aquí en Mercaderes hay un centro educativo que tiene su nombre porque fue músico fue médico fue maestro de escuela y eso fue digamos una persona muy importante como también el señor Evaristo Gilón que fueron personas que lo llamamos los progresistas ¿por qué le llamamos los progresistas? porque fueron personas que ya le dieron a esto forma de casco urbano para que en 1915 por ordenanza de la asamblea departamental se erigiera como municipio y es uno de los municipios que jurídicamente tiene las existencias más antiguas o sea que somos tenemos más de 100 años de creación como municipio por el aporte de estas personas ¿cómo avizoran ustedes a Mercaderes hacia el futuro? seguimos que sea nuestra tierra de paz y cuna de artistas y eso es el el sello que nosotros siempre llevamos en lo que hacemos en lo que contamos en la forma en cómo vamos construyendo también nuestra identidad pero Mercaderes tiene una proyección grande desde el punto de vista turístico la idea es que en el largo plazo para mí sea una potencia turística del sur del Cauca y norte de Nariño de ofertar servicios turísticos de ofertar servicios de ecoturismo también por el paisaje que nosotros tenemos acá a veces dicen sí pero es que en Mercaderes no hay agua y entonces ¿cómo desarrollar el turismo? pues es una de las cosas que hay que resolver y el turismo creo que hoy en día está en un auge muy importante y estos estos canales estos ejercicios que ustedes están haciendo permite potenciar lo que tenemos en estos municipios y abrirle las puertas a Colombia para que vengan y nos visiten pues aprovechemos y hagámosle una invitación a los colombianos y extranjeros para que vengan a conocer Mercaderes vengan a Mercaderes esta es la grada geológica del macizo colombiano y el norte de Nariño es un municipio hermoso con una vista de 360 grados ojalá vengan en épocas donde tenemos un cielo totalmente despejado para ver también lluvias de estrellas porque aquí se ven estrellas y que hay paisaje hay hay ríos hay personas que tenemos la calidez y que los recibimos siempre con un abrazo para que estén acá y se sientan que este es el mejor sitio como nosotros lo llamamos el mejor vividero del mundo entonces siempre con las puertas abiertas para que vengan a Mercaderes Camilo muchísimas gracias por compartirnos la historia de su municipio y muchos éxitos en sus proyectos y por el bien de Mercaderes gracias que así sea ojalá bienvenidos ustedes siempre gracias